¿Qué fue lo último que leíste? ¿Un mensaje de Whatsapp? ¿Un post en Facebook? ¿Un meme? ¿Desde cuándo no coges un libro en las manos? Cuando hay quien dice que ya la gente no lee y a pesar de las carencias económicas en Cuba seguimos apostando por promover la cultura desde los libros He podido comprar para un proyecto educativo que tiene una de mis hijas en Colombia La verdad que las ofertas están maravillosas y sobre todo me quedé privada con los infantiles que cada año es mejor Están bastante variadas las opciones y los libros están bastante buenos Estaba buscando algo que tuviera que ver con la cultura cubana y también con la negra Yo andaba buscando por ejemplo un diccionario escolar y he pasado por todos los lugares así en moneda nacional y no hay diccionarios por ejemplo que era una de las cosas que venía a buscar en las ferias 22 editoriales conforman el sistema de ediciones territoriales una institución que materializa la política de la literatura de la revolución cubana y que durante 20 años le ha dado la oportunidad a los escritores de todos los rincones del país de ver sus obras materializadas Hoy tenemos en Desde Cuba al especialista Conrado Puisó Bienvenido Muchas gracias a Cuba Debate Conrado ¿Qué están haciendo las editoras cubanas para continuar produciendo libros en un contexto económico tan complejo como el que vive el país hoy? En primer lugar ser muy racionales en la selección de los textos buscando la manera de que siempre se publique el texto indispensable el más necesario para satisfacer las demandas de nuestros lectores el más necesario para cada uno de los territorios según las circunstancias de cada uno y para también no excluir a los escritores que tengan una mejor trayectoria Es cierto que la producción editorial de Cuba ha disminuido en una manera importante pero no desaparece El Estado cubano ha garantizado que sí que podamos seguir trabajando que podamos seguir haciendo esfuerzos para publicar lo mejor y ahí están 20 años haciendo ¿Qué relación existe entre los libros que se publican y las temáticas que el público quiere leer? ¿Los libros que se están produciendo se están leyendo realmente? Una editorial que se respete hace un trabajo de investigación sobre la demanda insatisfecha sobre los títulos más necesitados por el territorio donde estén clavadas o por el país Una territorial que se respete está atenta a los procesos en general que ocurren en su ámbito de acción y gesta libros para satisfacer la información necesaria sobre esos procesos Las editoriales del sistema tienen un perfil muy abierto También para darle cierta coherencia a esta diversidad de perfil tienen algunas colecciones y así se han publicado libros específicos sobre ciencias médicas sobre temas de la agricultura sobre temas de la historia de movimientos sociales en fin muchos otros temas pero su plato fuerte evidentemente sigue siendo la literatura de ficción los ensayos la investigación histórica que es muy sólida en las editoriales del sistema Eso en línea general es lo que hacemos para establecer una relación entre el productor el gestor y el productor del libro y el lector que es nuestro principal destinatario Bueno, muchísimas gracias por venir hasta desde Cuba Muchas felicidades también al sistema de decisiones territoriales y usted continúa con nosotros En Cuba existen proyectos que promueven en la lectura en dispositivos electrónicos Para quienes disfrutamos de estas pantallas Cuba Digital fue lo mejor de la feria Cuba Digital es un proyecto que nace como iniciativa de la editorial Cuba Literaria para que en un contexto como la Feria Internacional del Libro de La Habana puedan coexistir en un mismo espacio un área expositiva de expoventa de las diferentes instituciones y empresas que realizan productos en función de la tecnología y también se complementa con el área lecturas en la red que es un espacio de teorización de promoción para el libro en las plataformas digitales Las descargas se están oscilan diariamente en diferentes momentos en diferentes están porque tenemos diferentes empresas pero más o menos oscilan sobre las 50 y 100 descargas diarias de diferentes productos lo cual no significa que sean 100 productos descargados porque en una descarga se pueden llevar diferentes materiales audiovisuales En cuanto a la parte de los libros digitales tenemos un FTP habilitado con más de 3.000 títulos que están a disposición de toda persona que venga a copiar libros que lo puede copiar ya sea mediante el FTP o con una memoria que viene con el dispositivo y nosotros los instructores que estamos aquí le hacemos la copia del servicio La mochila trae bastantes libros digitales y muy completas el que quiera coger una cultura universal puede buscarlo aquí Ahora te proponemos 5 libros imprescindibles de editoras cubanas que nos dejó esta feria del libro La naranja entera es un libro que agradecerán los amantes del béisbol en Cuba sobre todo quienes se apasionan por el equipo villaclareño El texto Osvaldo Rojas Garay y bajo el sello editorial Capiro retrata personajes reconocidos como Víctor Mesa y Ariel Pestano Si quieres comprobarlo une los puntos y verás Dariel Fonseca Rivero es otro de los volúmenes imprescindibles de esta feria del libro ¿Cuál es la mejor manera de hacer amigos? Ser buen estudiante saber dibujar corazones tener una gran imaginación en esta historia descubrirás que no existe un único camino y que tu mejor amigo puede estar donde menos lo esperas Cuentos populares cubanos de humor de Samuel Feijó es un compendio de relatos populares en los que aparecen personajes tradicionales como el ingenio el gallego el guajiro y el negro ocurrente Fidel un guerrillero antillano en el paralelo 17 del periodista José Yamos Camejo presenta a los lectores Aristas desconocidas sobre la hazaña emancipadora de Vietnam a 45 años de la visita del líder de la revolución Fidel Castro a ese país en septiembre de 1973 Palabras reencontradas de Ciro Bianchi y de la casa editora Abril revisita algunas de sus entrevistas más queridas de las cuales solo dos ven la luz por vez primera ¿Qué sintió Salamago al no recibir el Nobel? ¿Por qué fue degradado el comandante Efigenio Amejeiras? ¿O cómo era la vida hogareña de Puerto Carrero con su pareja? Son algunas de las más íntimas revelaciones de estas palabras reencontradas premio del lector 2019 ¿Qué te parecen las propuestas de las editoriales cubanas en la feria? Si no pudiste llegar hasta La Habana no te preocupes porque desde ya comienzas a recorrer todas las provincias del país Déjenos saber en los comentarios si prefieren leer en papel o en pantallas Recuerden seguirnos en las redes sociales desde Cuba los estaremos esperando la próxima semana